Desde chico, siempre buscando un sentido De no causar ningún lío Y aprontada, mi familia ayuda Siempre bandido, pero nunca atrevido El barrio y mis amigos A los trece me puse a trabajar ¿Quién dijo que esto no costó? Si eso te dijeron, te contaron más Lo que tengo me lo gané yo Nadie se dio vuelta para ayudar ¿Quién dijo que esto no costó? Si eso te dijeron, te contaron más Lo que tengo me lo gané yo Nadie se dio vuelta para ayudar Un día de noche, mi padre maneja el coche Se nos bajan cuatro hombres Y a mi hermano me quisieron secuestrar A pocas cuadras donde mi abuela vivía Fueron dos noches heridas Les pegaron, les volvieron a robar Ya pasé los bajones Ahora son diez millones Las malas en el pasado van quedando Y la familia poco a poco va agrandándose ¿Quién dijo que esto no costó? ¿Quién dijo que esto no costó? Si eso te dijeron, te contaron más Lo que tengo me lo gané yo Nadie se dio vuelta para ayudar Ya pasé los bajones Ahora son diez millones Las malas en el pasado van quedando Y la familia poco a poco va agrandándose Ya pasé los bajones Si eso te dijeron, te contaron más Ahora son diez millones Nadie se dio vuelta para ayudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!